Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, mi mamá no me lo va a creer Fue el padre del hijo y del espíritu santo Para que sepan que en política puede pasar cualquier cosa Miren esta imagen Como una estrella llegaste a mi vida Iluminaste mi alma y corazón Tantos años yo esperé Y por fin yo te encontré Ustedes dicen por donde va la vuelta Estaban diciendo que por allí Y entonces esto que significa Segundo dardo Nicolás Vanegas y Catalina Brans Las mejores voces del departamento de Risaralda Solo en Omega Bar los fines de semana Bueno la multa que le imponen a la S Salud Pereira Y que tiene que pagar Eso sale de bolsillo de quien Pereira nos sale de bolsillo de ustedes Por la irresponsabilidad Y la politiquería barata de un gerente Como el señor Rafael Lucas Sandoval Esto es increíble Esto es inadmisible Y ese señor debería de pagar De pagar esa multa de bolsillo de él No claro, él seguirá lo mismo Tercerización en todos los temas de la S Salud Y los pereira nos pagan y él sigue como gerente Esto es increíble ¿Hasta cuándo nos tenemos que aguantar Un gerente que no camina Sino que levita Y que además Tenemos que pagar los errores de él Tercer dardo La Fontana de Giacomo Por detrás de la Alcaldía En la calle del Tubo Los mejores fríjoles De la ciudad y del departamento Martes y viernes En la Fontana de Giacomo Ay Dios Definido el pico y placa A partir del 7 de abril del año en curso Se van a hacer unas jornadas pedagógicas E informativas a través de los medios de comunicación De una El que la embarró pagó No van a haber comparendos Ni que nada Ni sociales Ni educativos No Para eso van a dar publicidad a la lata Conclusión O lo coge O lo toma O lo asume Y cumple Así de sencillo O es cultura por las buenas O cultura de la otra manera Cuarto dardo El diputado del partido de la U Fernan Caicedo Habla Sobre el tema de Israel Alberto Londoño Hombre lo recibo Con mucha alegría Con mucha tranquilidad Pero sobre todo Se recibe con mucha humildad Considero que es el momento De unificar mucho más el partido De tener un objetivo común Y entender que hemos escogido Un excelente candidato Pero que como candidato Debemos trabajar hasta el último día Para alcanzar el objetivo Que es la alcaldía de Pereira ¿Eso permite fortalecer La llave de Fernan Caicedo A la Duma E Israel Londoño A la alcaldía? No El doctor Israel Londoño Va a ser un proceso Totalmente independiente De Fernan Caicedo Yo voy a ser uno más Que lo va a acompañar Al igual que otros diputados Al igual que otros concejales Y como todos sabemos Israel Londoño Es un hombre que da garantías En todos esos procesos Fernan Espera hacer una de las buenas O mejores votaciones A la Duma departamental Quinto Dardo Qué bueno Y qué buena la labor Que está cumpliendo El recién llegado Secretario de Gobierno Municipal De la ciudad de Pereira James Herrera Recuperando el espacio público Haciendo cerramientos De los lotes Que pertenecen al municipio Para evitar las invasiones Haciendo y socializando temas De aseo Convivencia ciudadana Y fortalecimiento De la cultura En la Perla del Otún Para eso lo trajeron Para que haga las cosas Bien hechas Y el hombre Está implementando cosas Muy pero muy interesantes Qué bueno Por James Herrera Hoy Secretario De Gobierno Municipal Óptica Las Gafas 28 años de experiencia Única óptica certificada En calidad Con la norma ISO 9001-2008 Tecnología de punta Cobertura en todo el eje cafetero Las gafas Los mejores precios Con calidad En el blanco La policía nacional La metropolitana Y departamental Por acá estuvo Mi general Palomino Cambio de mando En la regional Además Con datos muy exactos La disminución De los homicidios En la ciudad Y en el departamento Una buena labor Que viene realizando La policía Ojalá sigan así Eso sí Cumpliéndole a los peregrinos Y a los rizalaldenses Además en el blanco El senador Sammy Merec El hombre se despachó Para acabar con los rumores Que bajan al uno Y al otro Le quiero creer Por lo menos lo hizo En plaza pública Acompañando a estos dos grandes amigos Que no le quepa la menor duda A nadie Por ahí han habido rumores De que Rivera O que Merec No están todavía decididos Yo les quiero decir acá Que estamos decididos Hasta el tuétano A acompañar a estos dos candidatos Contra quien sea Y donde sea Por fuera del blanco En la Duma departamental Estuvieron los Los de las víctimas La verdad Con todo el respeto Que me merecen No les creo Ni pío Que ustedes Hubieran visto Lo bien presentada De la señora Y pidiendo Y diciendo Venga Yo soy Pérez Yo soy Ciudadano colombiano Y no tengo casa propia Y tengo que rebuscarme Trabajando duro Para poder pagar arrendo Ellos piden todo Piden casa Hay que pagar A los servicios Mantenerle a la familia Ole Hasta buen negocio Ser víctima En este país Hasta buen negocio No Es bueno Que les ayuden Porque es que hay unos Que son desplazados De la manera más injusta Por los amigos De la guerrilla Pero así Porque así Entonces Convertamos nosotros En víctimas A ver como queda el país No Yo creo que hay En alcahuetería Y eso tiene que mirarlo Muy bien El gobierno nacional Tiro al blanco Con el personaje del día En el Dardo invitado El diputado Julio César Londoño ¿Va como jefe de debate O ser candidato A la asamblea de Risaralda? James Pues permítame Entonces Dar la primicia Por este medio De comunicación De decirle A los risaraldenses Que hoy de nuevo Quiero volver a Insistir Y persistir En una Tarea Que me he comendado En los risaraldenses Hace ocho años Y que si bien es cierto He abonado terreno Y avanzado En el ejercicio De encontrar Algunas políticas Que desde esa curula He logrado representar Pues todavía Nos queda falta Un terreno importante Y abonarle A esas políticas Alguna posibilidad real De ejecutorias Que sin mi concurso Difícilmente Podría alguien Representarlas Y quiero Sin desestimar Por supuesto El criterio Que tienen Todos los corporados Que son absolutamente Claros Contundentes En su mensaje Y en sus políticas Que cada uno De los diputados Representan Desde la asamblea Decirle a los risaraldenses Que estamos hoy De nuevo jugados Como el que más Y defenderé Con toda Mi capacidad electoral La curul que En la asamblea Del departamento Tengo representando Lo que quiere decir Que volveré A poner a consideración De los risaraldenses Y las risaraldenses Mi nombre Para la asamblea Del departamento De Risaralte Es tan buena la labor Que tienen candidato propio A la gobernación Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán